Mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo te diferente es tu vida a como lo imaginabas hace muchos años? Yo imagino que si las personas vivieran ahí, no quiero decir, nadie iría saber lidar con estas personas y con el constranjamiento de tanta voluntad y de placer sexual que iban a tener. ¿Qué te interesa? ¿Te lo pregunta? Nunca. ¿Estás buscando Rukiya's Gris? Me encanta este cuento. Mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Bueno chicos, nada, es justo por encima de casa, así que no sé qué va a pasar, tío. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Cómo te interesa? ¿Qué te interesa? y se muerse en el aire y se muerse en el aire y se muerse en el aire mi casa se muerse en el aire Gracias por ver el video.